Nuestra universidad tiene la fama de ser la peor institución de educación superior del día. ¿Seguro que estáis aquí para la gran carrera de mañana? No, estamos aquí para echar un polvo. Este sábado los albóndigas tienen que pasar una gran prueba. Este sábado los albóndigas en Remojo, a las 9 de la noche en Antena 3 Televisión.